Apocalipsis 5 Cántico diciendo digno eres de recibir el rollo Digno eres de romper sus sellos porque fuiste sacrificado con tu sangre Compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios Y reinarán sobre la tierra Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono Y de los seres vivientes y los ancianos El número de ellos era millares de millares, millones de millones Y cantaban con todas sus fuerzas Digno es el Cordero que ha sido sacrificado De recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra y en el mar A todos en la creación que cantaban ¡Gracias! 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 ¡Gracias!